El nuevo producto de DJI, el mini drone DJI Neo, comprado en el corte inglés, garantía absoluta. Bueno, veamos. ¿Qué trae esto? Pues viene con lo que es la carga, o sea, la base de carga con dos baterías más. Aquí trae los cables. Esta es una base de carga porque este es el modelo combo. Bien. Aquí tenemos el drone. La verdad es que más pequeño es imposible. Justo la palma de la mano. Bueno, unos juegos de hélices. El manual. Y aquí, ¿qué viene aquí? El mando. Esto es el kit combo, el vuela más que le llaman, que es el que particularmente aconsejo que compréis. Aquí ya pones el smartphone que tengas, el teléfono que tengas y con esto a disfrutar de algo que llaman drone, que yo pues creo que es un drone, pero le decía a mi amigo Tito Pallarés, recordando viejos tiempos con Parrot, recordaba con él el Parrot Swing. Pues para mí este es un Parrot Swing renovado, porque evidentemente los tiempos cambian, la tecnología avanza y de algo tenemos que disfrutar, o mejor dicho, con algo tenemos que disfrutar. De J.I. Neo, ni te lo pienses, al final tus herederos poco van a discutir porque les queden unos eurillos de menos en la herencia. Ser felices, disfrutarlo.